Acá está ya. ¿Y recuerdas el idea? ¿Cómo se hace? Ah, ya me amaba. Miren los deditos, cómo le va. Miren los deditos, cómo le va. Con esa curiosidad. Ahora hay que pasar a la gente, corta la una. Así como lo volvamos a la chiquita. Acá está, ¿quién es? Me soltó un poquito. Yo recuerdo que yo hacía casitas y no tenía importación. Y ahora se va. Me ponía diositos, piaditas, chiquititas, así, ¿no? Porque está tan piadita. Me tiene un diito dentro de la casa. El otro día me levantaba y decía, ¿no? No, 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 no. Yo también hacía de mar. Pues recuerda, muchas cosas, ¿no? Me parecía de mar. Niñequitos de bar. Sí, yo también hacía de mar. Plátitos. Las de un lado para jugar. Y con mis de orejita y todo. No, 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 no. Me enseñé como platí. Que había mucho barro ahí en el río. Igual, que el número de ellos se ven, que es por fuera, es cigüe. La dos colores. No. O jugué con las dos. La dos colores. Sí, la dos. Sí, la dos. Jugué de las dos. ¿Dónde? De hecho, de la de. ¿Dónde? 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 Igual, también se le corta. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, este da, o sea, se expula a mitad, o sea, no, 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 así. O este le dejó lo negro, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, en cambio, el otro le dejó lo negro. A ver, para adentro. ¡Ea! Sí, en cambio, el otro le dejó lo negro. Sí, en cambio, el otro le dejó lo negro. ¿Qué te dice? No le gusta Está muy rica Bien, un aplauso Con nosotros el Chef Eusebio Once